Este canal está patrocinado por Zacatruz. ¡Bienvenidos a Frikiguias! Empezamos este año 2022 con este Habla Caja, no de uno ni de dos, sino de tres juegos que, por supuesto, vamos a ver aquí en Frikiguias. Además son juegos muy especiales por una razón muy sencilla. Últimamente, muchos de vosotros me habéis dicho, Jota, últimamente sacas mucho rol en el canal y menos juegos de mesa. Y es cierto, últimamente estoy dando un poco más al juego de rol y un poquito menos a los juegos de mesa. Pero bueno, ya sabéis, los que me seguís y me conocéis, sabéis que es básicamente porque esto va en las épocas en las que el COVID me permite jugar un poquito menos y juntarme un poquito menos con los amigos para jugar. Pues estoy usando este tiempo para dedicarme a mi otra gran pasión, como ya sabéis que son los juegos de rol, jugando online. Estoy jugando mucho online en juegos de rol, estoy jugando, pues he jugado en juegos rinos recientemente. Os invito a que veáis la partida de juegos rinos, la partida de jugar al agujero Hobbit, las partidas que estoy jugando en Shadula, las partidas que estoy jugando aquí mismo en Frikiguias, las partidas que estoy jugando, por supuesto, en el canal del experto, el canal experto del grupo del caos, no me acuerdo el nombre ahora, es espectacular. Y sencillamente, bueno, pues estoy jugando rol en muchos lugares de forma online y eso hace que últimamente juego menos juegos de mesa. Pero, en este caso, estamos hablando de un juego de mesa que ya de por sí ya sabéis que es un juego de mesa que tanto a mí como a Manu de fase de mantenimiento nos gusta mucho, nos gusta jugarlos mucho, de hecho, hemos jugado prácticamente todos, sino que además mezcla los juegos de mesa con los juegos de rol. Porque tenemos aquí, amigos, esto es una serie que yo tenía muchas ganas de tener en mis manos, porque son los nuevos Sherlock de Aquelarre. El grandísimo Ricard Ibáñez, el grandisísimo Ricard, nos ha sacado no uno ni dos, sino tres Sherlock, ha creado el mismo tres Sherlock, que tiene además el sello de, por supuesto, de GDM, el sello de Sherlock, ya sabéis el Q-System, los que primeros eran Qs, aquí en el canal, pues tenéis la serie Q, bueno, tenéis un montón de vídeos de los Q, y, por supuesto, ya han sacado, pues, esta nueva serie, como es la serie Aquelarre, basado en el famosísimo juego de rol creado por el propio Ricard Ibáñez. Tenemos, bueno, la doncella, vamos a verlo en la mesa ahora abiertos, eh, el endemoniado y el mercader. Los tres juegos los voy a poner aquí ahora mismo encima de la mesa, los voy a abrir sin hacer spoiler, ojo, cuidado, voy a enseñaros la caja, voy a quitar el precinto, voy a enseñaros, pues, lo que son, lo que vais a encontrar al abrir la caja, pero no voy a enseñaros las cartas, pues ya sabéis que en este juego serían spoiler, voy a abrir estas cajas sin spoiler, y después de enseñaros todo el contenido de estas cajas, hablaremos las conclusiones después, y además, pues, jugaremos este juego, diría próximamente, pero bueno, dependerá cuando nos deje el COVID, este programilla que tenemos aquí, lo jugaremos próximamente en el canal de Fase de Mantenimiento, diríamos nuestra opinión allí como es habitual. Pero, lo primero y lo principal es que si queréis ver qué hay dentro de estos nuevos Sherlock de aquelarre, pues vamos a pasar a ver el contenido. Bueno, pues aquí tenemos los tres Sherlock, la doncella, el endemoniado y el mercader. Os traigo ahora mismo un poquito de brillos, lo que vamos a hacer, vamos a ir viéndolos uno a uno, y quitándole el precinto, y así no os va a dar brillos ninguno, ¿vale? Vamos a meterle un cortecillo, pues, por aquí arriba, le quitamos el precinto, sé que tiene abre fácil, ¿vale? Pero es que yo, el tema de los abre fáciles y yo no somos muy amigos, así que, pues, en este caso le meto el cortecillo y acabamos antes. Y vemos que nos encontramos en este primero de estos Sherlock, que, bueno, no tienen un orden concreto, no sé si le puedo dar un poquito de más zoom, yo creo que sí. Vamos a ver, un poquito más, y ya lo veis un poquito como más de cerca, ¿vale? Bueno, tenemos aquí Sherlock, la doncella, Q-System, Ricard Ibáñez, por supuesto, GDM, y tenemos aquí una especie, pues, de doncella, con un espejito mirándose al espejo, ¿vale? Y unas cortinas de fondo, una imagen, por supuesto, muy evocadora de... ¿Qué no sabemos lo que nos encontramos aquí? Bueno, voy a leerles lo que pone. El juego está servido, la joven Valeria Guma ha sido hallada muerta en sus aposentos. O Guma, ¿quién es el asesino? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Vuestro equipo de detectives deberá analizar las pistas para responder a estas y otras muchas preguntas. ¿Descubriréis de quién ha sido la mano ejecutora? Bueno, dificultad media, tenemos aquí el logo de GDM, y por supuesto tenemos aquí un código BIVI, que es un código QR, que si lo escaneáis os va a leer la introducción del juego. ¿Por qué? Si lo abrimos, y ojo, cuidado con esto, porque aquí es cuando pueden venir los spoilers, con mucho cuidadito. Hacemos esto sin desvelar spoilers, recordar esto, es muy importante. Abrimos esto, nos encontramos al interior, ya veis, sin trampa ni cartón, nada más dentro. ¿Pues qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo primero, esto de aquí, que básicamente te dice, te explica un poco qué son las reglas del sistema Sherlock. Sí, lo abrimos de nuevo. Tenemos aquí, con mucho cuidadito, ¿vale? Tenemos aquí lo que es la descripción, y lo que viene aquí, bueno, que esto es lo que no se puede abrir, ¿vale? Tiene ahí una pegatina, y viene ahí explicado aquí el modo solitario, ¿vale? Y lo que te viene es que el buen Ferran Gumá presenta queja formal ante el corregidor representante el buen rey Martín I el Humano. Pide justicia por Valeria, su hermana muerta. Maese Gumá explica que tras la muerte de su esposa, bueno, y bla, 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 tampoco voy a contar la historia entera, ¿vale? Porque si no, el vídeo va a ser un poco largo, pero Corona Dragón, año 1407, ¿vale? Ya os podéis hacer una idea de la fecha por la que estamos jugando esto. Esto no se debe abrir, hay que tener mucho cuidadito con esto. Y bueno, sabéis que lo serlo, viene aquí la regla explicada, pues básicamente es un juego donde tenemos que decidir si descartamos o nos guardamos cartas. Y habrá cartas que sean pistas falsas y cartas que no sean pistas falsas. Y la gracia que tiene el juego es que a veces descartaremos cartas que sean buenas pensando que podemos retenerlas en la memoria. Pero hay que tener mucho cuidado porque si nos quedamos pistas que no sean buenas, pues eso nos quitará puntos al final de la investigación, ¿vale? Es un juego que realmente con muy poquitas cartas hace un montón de cosas, los Sherlock. Y realmente ya sabéis que han sido muy premiados en un montón de lugares. Y bueno, obviamente a nivel internacional están súper reconocidos, han sido traducidos a un montonazo de idiomas. Y bueno, que os voy a contar de los Sherlock ahora que no sepáis ya, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos las cartas. Hay que tener mucho cuidado porque ya veis aquí que viene ahí 0-1. Ya está aquí la primera carta, ¿vale? Y todo esto entonces lo que hay que hacer es que tenéis mucho cuidado. Aquí tenemos lo que son las cartitas y esto es las cartas del mazo del que no hay que mirar, ¿vale? Pues esto tal cual lo tenemos aquí. El primer Sherlock, que es la doncella donde ha aparecido una doncella muerta, puede ser el primero de los tres de Aquelarre creado por Ricard Ibáñez. Imagino que tenéis curiosidad por ver el siguiente. Bueno, a ver si capaz de meterlo porque ahora con la cajita por aquí abajo, ahí está. Cerramos esto muy bien. Y esto no se va a volver a abrir hasta que estemos en fase de mantenimiento. Si queréis ver la resolución, ya sabéis, fase de mantenimiento. El siguiente, el endemoniado, que es este de aquí. Vamos a quitarle el precinto y vamos a ver qué nos encontramos en el interior. Pues venga, lo abrimos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues aparte de que se nos pega aquí el abre fácil, pues tenemos por aquí, bueno, Sherlock el endemoniado. Tenemos aquí, por supuesto, a gran Ricard Ibáñez, Q-Systems, GDM's. Y tenemos aquí una especie de imagen que diría que son, pues, dos personas ahí hablando. Parece que está en una especie como de fiesta, parece una especie como de bol de ponche, es lo que es. Sí, está como, es una mujer que está vendiendo algo a este señor, ¿no? Parece. Bueno, vamos a ver la parte de atrás. Vemos que también es de dificultad media. De hecho, los tres ya veréis, son de dificultad media. Y tiene aquí el código QR y la descripción. Vamos a ver la descripción. El juego está servido. El alcalde de Burbia se encuentra postrado por una extraña enfermedad. ¿Quién es el culpable? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Vuestro equipo de detectives deberá analizar las pistas para responder a estas y otras muchas preguntas. ¿Descubriréis los secretos de esta remota aldea? Bueno, pues en esta aldea alguien ha envenenado al alcalde. ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues lo descubriremos, por supuesto, aquí. Vale, tenemos que... Aquí te explica lo que es el Q-System. La abrimos con mucho cuidadito de no comer los spoilers. Tenemos aquí explicado la descripción. Vemos que es el año Reino de León, año 1120, ¿vale? Y tenemos aquí, por lo que son, el modo solitario. Y aquí tenemos lo que son las distintas reglas de este Sherlock, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, ya os digo, de no desplegar más de la cuenta, ¿vale? Entonces aquí tenemos las reglas, ¿vale? No desplegar más de la cuenta porque si no nos comemos spoilers y no mola comerse spoilers en este juego. Y esto, pues también le metemos el cortecillo por aquí, con mucho cuidadito de no dañar las cartas. Y una vez metido el cortecillo, lo abrimos y vemos lo que son, pues, la carta inicial. Y esto ya no hay que tener mucho cuidado de no ver la siguiente porque es spoiler. Vamos a ver la parte de atrás. Estos son los reversos. Y este es el mazo del endemoniado, donde hay alguien que ha envenenado al alcalde. ¿Seré capaz de guardarlo? Vamos a sacarlo un poquito. Alguien ha envenenado al alcalde. Y tenemos que averiguar quién ha sido el que ha envenenado al alcalde. Pues esto, ya os digo, si queréis ver la conclusión o si consigamos averiguarlo. Bueno, si lo consigamos averiguarlo, pero ¿cómo? ¿Qué pista habremos gastado y todo eso? O no lo averiguaremos, quién sabe. Pues tenéis que ir a fase de mantenimiento. Y el último es este de aquí, que es el mercader. Vamos a abrirlo. Le metemos un cortecillo. Y ya, una vez abierto. A ver, quitamos aquí el precinto. Perfectísimo. Pues es que nos encontramos aquí. Pues nos encontramos una especie de puesto de venta de licores o de... No sé, es una tienda general. Podemos aquí como se parece especias. Aquí botellas como de tónicos. Y bueno, por supuesto, Ricari Báñez, Cusisten, GDM. Le damos la vuelta. Y tenemos por aquí el código QR y la disculpa, como os he dicho, media. Vamos en la descripción. El juego está servido. El mercader Ignacio Zambrano ha muerto en el almacén de su tienda. ¿Quién es el asesino? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué? Vuestro equipo de detectives deberá analizar las pistas para responder a estas y otras muchas preguntas. ¿Descubriréis que ocultan las extrañas circunstancias del incidente? Bueno, pues habrá que investigarlo. ¿Quién ha matado a ese pobre tendero? Y para averiguarlo, por supuesto, pues lo que os he dicho antes. Aquí tenemos lo que son el reglamento de los... De este juego. De todos los cutas en general, vaya, básicamente. Tenemos aquí la descripción, que vemos que es el año Condado de Castilla 1420. Aquí tenemos las reglas. Bueno, el mouse editario vaya más bien. Y esto lo dejamos por aquí ahora mismo. Y por aquí tenemos lo que son las cartitas precintadas. Le metemos un corte y lo abrimos. Con mucho cuidado. ¡Uy! Este precinto está un poco más duro. Un segundito. Vale. Aquí tenemos ya el precinto cortadete. Ya una vez hemos cortado el precinto, pues lo abrimos. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos aquí este código QR que te lee la descripción esta que hemos visto hace un momento. Ya no podemos pasar porque ya veis que está ahí la carta número 1. No podemos verla. Y aquí ya tenemos lo que es el reverso de este Sherlock. Y bueno, pues con esto y un bizcocho ya hemos visto todos y cada uno de los tres Sherlock de Aquelarre. Lo voy a dejar por aquí. Mira, se ven bien, ¿no? Así todavía. Vale. Pues los tres Sherlock de Aquelarre que son la doncella, el endemoniado y el mercader del grandísimo Ricard Ibáñez. Vamos a pasar a ver las conclusiones. Bueno, pues ya está. Ya hemos visto los tres Sherlock de Aquelarre que los tengo aquí ahora mismo ya sin el precinto. Totalmente abiertos, esperando, esperando a que los juguemos. Pues los juegue con mano, fase de mantenimiento. Seguramente con Víctor del mortal, que bueno, Víctor también del guerrero. Y pues jugaremos como siempre hacemos, el mismo grupo de siempre. Y una vez que los juguemos allí en fase de mantenimiento vais a ver las conclusiones de estos Sherlock. Pero obviamente tengo un hype tremendísimo. ¿Por qué Ricard Ibáñez? No sé. A ver. Es muy complicado hablar de Ricard porque, claro, no sé si los que estéis viendo este vídeo sois muy roleros o no sois muy roleros. ¿Vale? Pero en España, si sois muy roleros, es muy difícil que no conozcáis a Ricard Ibáñez. Aquí en Flikidias, de hecho, lo estaba pensando y curiosamente no tengo reseñado Aquelarre. Algo que tendré que subsanar, pues espero que no en demasiado tiempo, imagino. Pero sí que tengo reseñado algunos juegos suyos. Bueno, tengo el Nahu y Olin, que ya sabéis que este juego ambientado, pues la conquista, entre comillas. Bueno, la parte esta de cuando los españoles fuimos allí a liar la pardísima en Latinoamérica, vaya. También está el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el suplemento? El suplemento... Se me ha ido el nombre totalmente del suplemento de Chulu. El monstruo no debe nacer, creo que se llama. No, la bestia no debe nacer. La bestia no debe nacer. Que es una aventura que creó Ricard hace bastante tiempo, pero que ha sido reeditada recientemente tanto en Chulu de 100 como en la llamada de Chulu, séptima edición, por Shadulas. Una pedazo de aventuraza de la leche. Yo diría, más bien, un pedazo de campañaza de la leche. Que además tiene un prólogo especial. Bueno, es genial, os recomiendo que veáis el vídeo. Sí, la vais a dirigir, ya sabéis que no veáis los vídeos de aventura, si no vais, si la vais a jugar. Y bueno, pues en definitiva, ¿qué voy a contar de Ricard? Pues es una auténtica institución de los juegos de rol en España. Es el primer juego de rol que salió en español, que se editó en español, fue creado por él. Y encima es un pedazo de jugazo de la leche. Es un autor muy prolífico, es un historiador también espectacular. Y bueno, Ricard Ibáñez es una persona a la que todo el mundo, si no lo conoce, pues tiene que hacerlo porque es una persona digna de admirar. Bueno, pues esa persona es la que ha creado estos tres juegos. Y por eso, esa es la aplicación, si no conocéis a Ricard, de por la que tengo tantas ganas de jugarlo. Porque están ambientadas precisamente en su juego de rol, en su época, en la época del juego de rol, de Aquelarre. Y bueno, Ricard es un auténtico maestro de la creación de historias, así que estos juegos seguro que están a la altura que merece el gran Ricard. Por esa es la razón, básicamente, por la que tenían tan ganas de enseñaros esto. Y bueno, ya os digo que no voy a enrollarme más. No he podido enseñaros mucho por el tema de que, pues obviamente, si os enseño el interior de las barajas, pues estoy haciendo un spoiler de la leche. Y estos juegos, ya os digo, merece mucho la pena disfrutarlos sin ningún spoiler. Que nadie se estropee la experiencia de jugar estos juegos. De verdad, que nadie los estropee. Así que, lo que vamos a hacer ya, pues es ir cerrando este vídeo. Y en el futuro, cuando nos deje la pandemia, no os puedo decir fechas, pero cuando nos deje la pandemia, seguro que este 2022 y seguro que este principio de 2022, cuando nos deje por fin esta maldita pandemia, pues tendréis en fase de mantenimiento, en plazo a que veáis fase de mantenimiento. Porque allí, Manu y yo daremos nuestra conclusión de estos tres Aquelarre y de otros Serlock, he dicho tres Aquelarre, tres Serlock Aquelarre, y otros Serlock que tenemos pendientes de jugar. Y que podremos jugarlos, pues, próximamente, cuando por fin nos dé tiempo. Y por fin, bueno, más que no de tiempo, nos deje esta situación, ¿de acuerdo? Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dar me gusta, os podéis suscribir al canal. Podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis. El primer juego que jugasteis de Ricard, la gana es que tenéis de jugar a un juego de Serlock, de Aquelarre, todo lo que queráis, y me lo dejéis abajo en la caja de comentarios. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, todo lo que he dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.